En mayo de 2016, el excursionista Ian Crombie estaba tropezando en la nieve en el norte de Nuevo México en el Continental Divide Trail o CDT para abreviar. Estaba caminando hacia el norte y era muy temprano en la temporada, tan temprano de hecho que estaba a punto de hacer un importante descubrimiento y resolver un misterio que había dejado estupefactas a las autoridades de Nuevo México desde el invierno anterior. Encontró su camino hacia un campamento remoto del Servicio Forestal de los Estados Unidos y probablemente estaba deseando disfrutar de algunos de los lujos que ofrece un campamento normal en el campo, como un baño con bóveda, por ejemplo. Pero desafortunadamente para él, no podría usar este baño porque lo que encontró raspó la puerta. Probablemente le envió escalofríos por la columna vertebral. Decía excursionista CDT muerto adentro, llame a la policía, no es una broma. Y como el destino lo tendría, el hombre dentro del baño se llamaba Steven Olshansky y también tenía el nombre de sendero Other. Esta es la historia de cómo Other vivió y desafortunadamente murió a través de lo que tiene que ser la peor pesadilla de todo excursionista. Esta historia está jodida, en serio, esta podría ser una de las historias más inquietantes en la historia del senderismo. En 2015, Steve Olshansky, de 59 años, cuyo nombre de sendero es Other, emprendió una caminata hacia el sur del sendero Continental Divide que tiene aproximadamente 3.000 millas de largo y se extiende a lo largo de los Estados Unidos desde México hasta Canadá, recorriendo por el corazón de las montañas rocosas. El CDT es parte de la triple corona del senderismo, que también incluye el sendero de los Apalaches y el sendero de la Cresta del Pacífico. Completar los tres senderos es un gran problema dentro de la comunidad de excursionistas y Other fue uno de los pocos que realmente logró esa hazaña increíblemente difícil. Pero Other no fue solo un triple coronado. Other había recorrido los tres senderos de la triple corona varias veces, lo cual es una locura. ¿Cómo esto legítimamente convierte a Other en uno de los excursionistas más exitosos y experimentados de la historia? Claramente no era solo un idiota que no sabía lo que estaba haciendo. Salió de excursión y murió como resultado. No, Other tenía mucha más experiencia que probablemente cualquiera que vea este video. A mediados de noviembre de 2015, Other estaba a punto de cruzar la frontera de Colorado con Nuevo México y entrar en el estado final de su caminata. También debe haber sabido que el momento de su caminata realmente lo estaba empujando. Para noviembre, no es raro que haya fuertes tormentas de nieve en las montañas del sur de Colorado y el norte de Nuevo México. En esta época del año, a mediados de noviembre, es bastante raro que los excursionistas sigan estando tan al norte en el sendero. Se informa que Other pasó unos días en la casa de algunos ángeles de los senderos, Ben y Jill Withing, en Chama, Nuevo México, donde hablaron sobre algunas tormentas de nieve inminentes. Y Other incluso probó algunos nuevos equipos de invierno mientras se hospedaba con ellos en ciudad. Other sabía que definitivamente era posible que el clima se volviera peligroso cuando salió de Chama y, a pesar de eso, decidió hacerlo de todos modos. El 14 de noviembre de 2015, lo dejaron en Culver's Pass en Colorado. Esta sería la última vez que se le vio con vida. El día que dejó el paso de Culver, Other se dio cuenta de que estaba en un gran problema. En ese momento, llevaba un diario y también grababa videos periódicos en su teléfono celular para subirlos a YouTube. En su diario y ante su cámara, Other explicó cómo las condiciones de nieve habían sido mucho más severas de lo que esperaba y que su cuerpo estaba teniendo dificultades para manejarlas. Él escribió, cito, Inmediatamente comencé a sufrir una terrible debilidad cuando me puse de pie. Me sentí débil. La nieve llegaba hasta la cintura en algunos lugares. Vi un lugar en el suelo y lo tomé y armé su tienda. Presumiblemente, empezó a nevar, finalizando el martes 17 de noviembre, tarde, más de un pie en la parte superior. Este campamento al que se refería Other aquí estaba aproximadamente a 12 millas del paso de Culver donde había comenzado. Tengo entendido que superó la tormenta en ese campamento y luego, el día después de que dejó de nevar, trató de retroceder y regresar al paso de Culver para rescatar. Sin embargo, su cuerpo se sentía tan débil en ese punto que apenas podía recorrer una milla. Y así terminó dando la vuelta y regresando a su campamento, porque sabía que el campamento estaba muy bien protegido y también tenía mucha leña. Esto significaba que Other estaba atascado. Podría haber estado en un lugar temporalmente seguro, pero estaba atascado y no tenía dispositivo GPS, ni puntos, ni señal de celular. No tenía manera de pedir ayuda. Es en este punto que Other sacó su teléfono celular y usó parte de lo que quedaba de la batería de su teléfono para contarle al mundo sobre su difícil situación. Other suspira y dice, cito, Estoy en un gran problema. Estoy atado en la nieve. Traté de salir de excursión ayer. Se trata de 10 a 12 millas de vuelta en la carretera y no pude hacerlo. Ahora, llegados a este punto, te estarás preguntando, ¿cómo es que un hombre con tanta experiencia tomó la decisión de salir de excursión cuando las condiciones eran tan malas y tan peligrosas? En la siguiente parte del video de Other claramente lamenta su decisión y lo reconoce. Él dice, cito, Permítanme decir por adelantado, cometí un gran error. Debería haber regresado o nunca haber venido aquí en esta época del año. Realmente tiré los dados y perdí. Other luego pasa a explicar lo que está haciendo para mantenerse con vida. Habla sobre su elección de sitio para acampar, la cantidad de leña que tiene y sobre cómo en realidad estaba acampando justo al lado de la carretera 87 del Servicio Forestal y esperaba que debido a esto pasaría una motonieve al azar y podría para alertar a la gente que necesitaba rescate. Luego dirige su atención a una vía totalmente diferente de posible rescate. Citando el video una vez más. Hay un tipo, Ben Withing, es el único tipo que realmente sabe dónde estoy y cuando salí por la puerta me dijo, Other, tienes 10 días. 10 días, si no tengo noticias tuyas, vamos a ir a buscarte. Y será mejor que sea un jodido hombre de palabras. Si él no hace eso, estoy absolutamente frito. Desafortunadamente pasarían más de 10 días antes de que Withing hiciera sonar las alarmas sobre Other. Pero finalmente el 29 de noviembre, Withing comenzó a preguntar en línea para ver si alguien había tenido noticias de Other. Y poco después se dio cuenta de que nadie lo había hecho y se contactó con las autoridades. Mientras tanto, sin embargo, Other permaneció atascado. Eletró la palabra ayuda en el suelo con la esperanza de que fuera detectada por un avión. Hizo unas raquetas de nieve caseras hechas con ramas del campamento de los alrededores y permaneció acurrucado dentro de su tienda mientras se avecinaba otra fuerte tormenta de nieve. Esperó así hasta el 1 de diciembre y, sin señales todavía de una idea de rescate, decidió que tenía que hacer otra cosa. En este punto, su teléfono estaba 100% muerto y no llevaba un mapa en papel. Sin embargo, antes de que su teléfono se apagara, recordó haber visto un campamento en su aplicación de GPS que estaba a unas 3 millas de él por la carretera de servicio forestal 87. Era el campamento de Lagunitas y Other había dormido en su baño una vez antes en una caminata anterior. Ahora, eso puede sonar ridículo para algunos de ustedes, pero solo quiero dejar un poco de lado aquí. Dormir en los baños en los campamentos del servicio forestal es bastante común para los excursionistas, sobre todo cuando hace mal tiempo. Al final, Other decidió que, en lugar de seguir esperando en su campamento actual, se dirigiría al campamento de Lagunitas. Escribió en su diario, citando, Se necesitó mucho coraje para empacar ese día. Caminé 200 yardas y me incliné por el agotamiento total en la nieve hasta la cintura. Volví a mirar el lugar donde había pasado 17 días a salvo, pero era un ataúd. Unos pasos, agacharse, tomó todo el día. No podía dar un paso más y estaba a punto de simplemente dormir en la nieve. Miré a mi izquierda y vi el baño. Me metí dentro de la vera, teblando, me metí en mi saco de dormir y encendí la estufa de leña para tomar una bebida caliente. Mientras tanto, la búsqueda de Other finalmente comenzaba. Se sabía que su próximo destino previsto después de dejar el paso de Comber era Ghost Ranch, donde había enviado una caja de reabastecimiento. Según los empleados de Ghost Ranch, Other aún no había recogido su caja, lo que indica que no había llegado tan lejos o simplemente no había estado allí, aunque lo estaba planeando. El 10 de diciembre se realizó una búsqueda aérea de Other. Múltiples aviones registraron 300 millas cuadradas del bosque nacional de Carson, entre Chama y Ghost Ranch, la sección del CDT que Other había estado caminando. Desafortunadamente, las condiciones invernales en ese momento hicieron prácticamente imposible que los buscadores detectaran a alguien en el suelo y, por lo tanto, no se hicieron descubrimientos. Y casualmente, ese mismo día, 10 de diciembre de 2015, un posible avistamiento de Other impulsó la búsqueda en una dirección completamente nueva. Un guardabosques en Grants, New Mexico, otra ciudad de CDT a unas 200 millas al suroeste de Chama, pensó que vio a Other en la estación de servicio forestal de la ciudad. El Ranger no le preguntó al hombre cuál era su nombre, pero había visto volantes de Other y pensó que era la misma persona. Algunas otras personas en la ciudad también habían reconocido al hombre y esto alivió un poco a los buscadores al pensar que tal vez Other todavía se dirigía hacia el sur por el sendero. Pero esto no tenía sentido para amigos y familiares. El guardabosques que supuestamente habló con Other había dicho que el hombre le pidió indicaciones para llegar a la oficina de correos, pero como hemos establecido, Other ya había caminado por el CDT varias veces. Había estado en Grants varias veces, por lo que ya sabía dónde estaba la oficina de correos. Además, el Ranger describió a este hombre como evasivo, que era más o menos el polo opuesto de como era Other. Sus amigos lo describieron como muy sociable y extrovertido. Este posible avistamiento en Grants, así como algunos otros posibles avistamientos en diferentes pueblos a lo largo del CDT, hicieron que la búsqueda oficial prácticamente se detuviera, para horror de los amigos y familiares de Other. Y lo que es igual de horrible es que el 10 de diciembre, cuando estaban buscando con los aviones, estuvieron así de cerca de encontrar a Other. En ese día, Other decidió que había terminado de esperar el rescate, una vez más, e iba a tratar de salir. Había quedado un cobertizo de madera en el campamento, con la esperanza de que alguien notara el fuego, y ahora utilizó piezas del techo de metal para crear un par de esquís improvisados. Empezó a esquiar lejos del campamento, y no llegó muy lejos antes de detectar un posible potencial de salvación. Escribió en su diario una vez más, citando, Justo cuando estaba al final del camino de entrada, llegaron aviones de búsqueda y rescate directamente sobre mí, y estaba a la intemperie. Volaron sobre el campamento, y es posible que hayan visto el edificio que incendié después de la tormenta, porque no estaba cubierto de nieve. Un par de minutos después, se dieron la vuelta y volaron de regreso saludándolo salvajemente. Tenía una vista perfecta, ya que estaba al aire libre. La única posibilidad que me queda, es que me vieron. Pero desafortunadamente, los aviones no habían visto a Odder. Eventualmente, regresó al campamento sin haber llegado muy lejos con los esquís, y escribió, Mi instinto dice que no me vieron. Si no aparecen, estoy condenado. Todo se reduce a esto. En el campamento, Odder encontró una gran cantidad de alimento para caballos, y pudo usarlo para hacer una versión rudimentaria de avena. Se quedó en ese baño, esperando y esperando, pero nunca llegó ningún rescate. Y para el 17 de diciembre, parece que Odder había perdido toda esperanza de ser salvado por los rescatistas, o por él mismo. Comenzó a hacer preparativos para acabar con su propia vida, escribiendo en su diario, Mi intención es traer la estufa adentro más tarde, y asfixiarme. Tengo la intención de disfrutar mi último día, comer los alimentos que me quedan, mantenerme caliente y concentrarme en la belleza y las cosas buenas que había en mi vida. Especialmente en mis amigos. Trató de seguir adelante, pero como predijo, no funcionó. El baño no era hermético, esperó unas semanas más, y en algún momento de enero, una vez más trató de quitarse la vida. Esta vez cortándose con una sierra, pero también falló, y parece que cambió de opinión después de este intento y siguió esperando. En sus últimos días, Odder escribió un diario sobre su vida. Tuvo recuerdos agradables de su tiempo en el camino, y también expresó cierto pesar por haber consumido grandes cantidades de marihuana poco antes de salir de Converse Pass. Escribió, y cito, estaba tan drogado con galletas, hierba, etc., en chama, que seguí de todos modos. Escribió sobre cómo no culpó a nadie más por lo que había sucedido. Esta es una situación de mi propia creación, de una vida que llevé. Eventualmente, en algún momento a mediados o finales de enero, Odder finalmente falleció de hipotermia agravada por inanición y deshidratación. Había estado en el campamento de Lagunitas Inferior durante cuatro a seis semanas, y había pasado poco más de dos semanas adicionales acampando en su campamento original. Y durante los próximos meses, todavía nadie supo qué le había pasado a Odder. Era casi como si hubiera desaparecido. Eso fue hasta mayo de 2016. El 10 de mayo de 2016, el excursionista de CDT, Ian Gromby, se acercó al campamento de Lagunitas. Estaba muy temprano en la tercera temporada de excursionistas y había estado perforando la nieve durante las últimas 30 millas. Cuando finalmente llegó al campamento, notó un par de esquís hechos en casa, apoyados contra el baño. Su atención luego se volvió hacia la puerta del baño, y aquí es donde las cosas se pusieron serias. En la puerta del baño había una advertencia sobre un excursionista CDT muerto. También había una nota de papel pegada a la puerta que decía, hay un cuerpo humano muerto dentro del baño, encerrado. Es el de Stephen Nolchansky, bien conocido como La Nutria. Por favor, notifique a las autoridades inmediatamente. No es broma. Gracias. Gromby sabía muy bien quién era Odder, porque hasta el momento había visto volantes de personas desaparecidas en casi todos los pueblos a lo largo de la CDT. Gromby salió de inmediato, no podía entrar al baño porque estaba cerrado, y unos días después llegó a Chama y alertó a la policía. No fue tarea fácil para los investigadores llegar al campamento de Lagunitas. Una vez más, era la primavera. Todavía había condiciones de nieve realmente malas, pero finalmente a través de una combinación de vehículos todoterreno, uno al lado del otro y solo una buena caminata a la antigua, los investigadores pudieron llegar al campamento y recuperar el cuerpo de Odder y su diario. Y finalmente, la comunidad de excursionistas, así como los amigos y la familia de Odder, finalmente obtuvieron algunas respuestas sobre lo que había sucedido. Una vez más, Stephen Odder Olchansky era un excursionista extremadamente experimentado, uno de los excursionistas más exitosos de la historia. Pero a pesar de toda experiencia, todavía cometió un error trágico y fatal el 14 de noviembre de 2015. Y nuevamente, según él mismo y su diario y videos, nunca debería haber salido de excursión ese día. Todos los excursionistas y posibles excursionistas necesitan escuchar esta historia. Es un recordatorio desgarrador de que nunca debes sentirte demasiado cómodo con tus habilidades en las montañas, incluso si estás en un nivel de élite de experiencia. Es realmente una de las historias más tristes e inquietantes sobre un excursionista.